¿Cómo puedes aún adorar? Sin motivos no tienes para cantar Abandona a ese Dios que muere ¿Quién cree que dijo eso? Más, lo adoro por lo que me da Lo adoro por Todo es de Dios, oye Gloria a Dios Oh, tú no tienes motivos Perdiste bienes hijos y amigos ¿Qué es lo que vas a hacer? Dijo, yo voy a adorar Simplemente adorar Yo voy a adorar Dios me dio, Dios tomó Bendito sea En nombre del Señor A él la gloria A él la honra Y el dolor Como puedes aún adorar por ahí Sin motivos no tienes para cantar Abandona a ese Dios que muere Más, lo adoro por lo que me da Mucho menos por lo más que me da Yo le adoro por lo que ves Yo soy de, no estoy Tengo, tú no tienes motivos Perdiste bienes hijos y amigos ¿Qué es lo que vas a hacer? Yo voy a adorar Simplemente adorar Yo voy a adorar Yo voy a adorar Dios me dio, Dios tomó Bendito sea En nombre del Señor A él la gloria 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 A él la gloria